Mírame Noticias La Orotaba pone en marcha una nueva campaña orientada a concienciar sobre la necesidad de proteger los espacios naturales y a la par ofrecer información y consejos sobre la importancia de reciclar. La campaña se está desarrollando principalmente en uno de los parajes naturales del municipio que en estas fechas del año cuenta con un mayor número de usuarios, como es la playa del Boyullo. Así se están repartiendo folletos con consejos e información relativa al cuidado de las playas, la recogida de residuos, el respeto al medio ambiente, el correcto uso de los contenedores, el daño ecológico que generan diferentes envases o materiales como el plástico y la contaminación que producen las colillas. También se distribuyen unas mil bolsas de tela y cordón con el mensaje de la campaña. La Orotaba está en tus manos, en la playa dejas solo tus huellas. Estas bolsas con un diseño representativo del municipio son para que los usuarios de las playas las empleen para recoger los residuos que generen y así contribuir a mantenerla limpia y a evitar el impacto ambiental. Esta campaña estará activada durante 15 días con cuatro jornadas de reparto del material en la playa del Boyullo que culminan este viernes 9 de agosto. Además de esta acción de información, la campaña se dirige también a la ciudadanía en general, por lo que el folleto se distribuye también por otros puntos del municipio y se divulga a través de la web corporativa. Más información en miramtv.com y en nuestras redes sociales.